Star Tenerife trabaja ya en la temporada 2014-2015, atado Luke Sigma, la dirección deportiva centra sus esfuerzos en cubrir el resto de posiciones. Ricciotti y Eras cuentan para la próxima campaña. Cerrada la renovación de Luke Sigma, por dos temporadas toca centrarse en encajar el resto de las piezas del puzzle. Forman parte de la lista de prioridades de la directiva del Canarias, la continuidad de Eras y Ricciotti. Hay un interés, así lo hemos mostrado, con que Jaime continúe en el club. Y luego también está el tema de Nico, que tiene una oferta encima de la mesa, pero él acaba la temporada hace 11 días y quiere un poco desconectar. Y yo creo que él ya sabe nuestro interés. Un proyecto con el que volverá a ilusionar la afición la próxima temporada y del que a día de hoy forman parte Lampropoulos, Blanco, Levairos y Uris. La directiva no descarta alguna sorpresa. Si te digo que no nos encantaría que estuviera la bata en el equipo, sería engañarnos. Pero él cuando sale, tiene una opción de contrato de esta temporada y la siguiente, y ellos todavía están en competición en la Liga Turca. De momento, los máximos rectores deportivos tendrán que esperar algunas semanas más para marcharse de vacaciones con los deberes hechos. Gracias.